Lo que ocurrió es que la firma Pilaí Sociedad Anónima tenemos el gusto de poder haber sido seleccionados por ellos para trabajar en un planteo paisajístico y en el desarrollo y en la implementación de un sistema de riego automatizado en un emprendimiento que se llama San Tomás que está ubicado a la vera del acceso a Santa Fe por autopista que es un emprendimiento muy ambicioso de hasta 150 hectáreas donde en esta etapa se ha desarrollado lo que se denomina showroom que es el lugar donde se van a ofrecer y vender los lotes y bueno, la firma Pilaí Sociedad Anónima ha confiado en nuestra persona como para hacer un planteo paisajístico con una orientación que tiene que ver con ser amigable con el ambiente simular la situación de pradera en la que se encuentra en este momento el emprendimiento y llevarlo a un planteo de paisaje que respete la circulación, la vinculación, la estructura del sistema que se montó pero que además tenga algunos toques de jardinería, de delicadeza que lo hagan atractivo nos ha tocado la implementación digamos de la parte paisajística como te digo la colocación de césped la, digamos, el comienzo de la colonización de un lago artificial que se ha generado con plantas acuáticas nativas así que ha sido un desafío interesantísimo ¿Qué demandó? ¿Cuánto tiempo de trabajo? Mirá, hace dos años que empezamos con un grupo de trabajo que integran a un ingeniero hídrico otros paisajistas en el desarrollo y bueno, estaba previsto comenzar en el mes de abril de este año pero con el tema de la pandemia las actividades se fueron postergando así que hubo que hacer un trabajo en tiempo récord, ¿no es cierto? a partir de octubre y el 12 de diciembre se inauguró el emprendimiento La, digo, geográficamente para ubicarnos ¿esto está en el acceso a la autopista? Claro, está en la zona de los countries digamos, entrando a Santa Fe hacia la derecha está vinculado con otras zonas similares el emprendimiento se llama San Tomás está indicado con cartelaría y está georreferenciado en Google Maps ¿Tiene lagunas? Sí, sí bueno, son 150 hectáreas hoy se inauguró un lago que es el lago, digamos de bienvenida, de recepción pero se prevén cuatro lagos importantísimos más es una inversión muchas veces millonaria y va a llevar un desarrollo en todo lo que sea forestal y demás porque el planteo proviene de arquitectos que fueron los que desarrollaron tanto, digamos, puertos como Nordelta pero lo que está buscando la empresa aquí en la localidad o en la cercanía nuestra es un planteo que sea amigable con el ambiente respetuoso respetuoso de las especies que la zona, digamos de Santa Fe Islas tiene una enorme variedad que no se encuentra bueno, que es muy diferente a la que se puede encontrar en Buenos Aires así que han confiado en un grupo local para ese desarrollo Imagino que esa es la parte más de mayor investigación en todo el proyecto ¿Cómo hacer que luzca natural alguna situación que por determinados factores no siempre se ve natural? ¿Cómo rescatar la belleza de algunas cuestiones muy autóctonas nuestras? Claro, es lograr un nuevo equilibrio digamos, de belleza que se exprese digamos, vinculando el paisaje con la nueva construcción ¿no es cierto? Pero sí la idea es que la impresión sea llegar a un ambiente absolutamente natural y absolutamente coherente con el entorno ¿Todo el sistema de riego también debieron diseñar ustedes? Claro, hicimos el diseño del sistema de riego hicimos la instalación ¿no es cierto? y la automatización del sistema de riego en esos 4.500 metros cuadrados que son esta primera etapa La última ¿El proyecto ya caducó? ¿Ya terminó con esta presentación? ¿O necesita más trabajo? No, no ahora continuamos porque el desarrollo digamos, de un lago que esté vivo que tenga especies que lo oxigenen filtros biológicos que mantengan la calidad de agua es un trabajo de bastante tiempo y bueno hemos iniciado esa parte ¿no es cierto? Lo que ha quedado consolidado es la parte de paisajismo y jardinería continuamos con el lago y el año que viene se empiezan con las otras etapas ¿no es cierto? ¿no es cierto?